Para este modelo lo primero que voy a hacer es marcar la división a la altura de la cintura porque ya ven que mi patrón está, tiene dos colores, entonces voy a marcar aquí a la altura de la cintura la división de los dos colores, pero pues ya saben, esto es al gusto, ustedes pueden ponerla más arriba o más abajo. Dice Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes Julia, bienvenida. Este, ahora, lo primero que voy a empezar a hacer aquí es trazar la solapa, para ello del centro para abajo voy a bajar 6 centímetros. Lo voy a hacer con mi cinta, voy a bajar 6 centímetros aquí. Uy, estoy chocando, ahí está. Este hermoso es el modelo, ay, que uno que les gustó, a mí también me gustó bastante. Entonces, primero bajamos 6 centímetros y luego vamos a salir 12 centímetros. Para acá. Voy a marcar aquí, aquí voy a hacer un puntito. De esta altura para acá voy a salir 12 centímetros y luego voy a subir 3 centímetros hacia arriba. Aquí. Este puntito lo voy a unir hacia acá. Déjenme nada más veo como está. Sí, es como en una línea recta. Entonces, aquí tengo dos puntitos. Uno que es a altura aquí de los 6 centímetros y otro que está 3 centímetros más arriba. Con este es con el que voy a unir aquí. Y luego de aquí voy a sacar una línea curva hasta donde inicia el hombro. Para acá. Aquí la línea azul viene siendo la solapa. Luego de este punto voy a sacar una línea recta hasta la cintura. Dice Mercy, ¿tienes algún patrón de corset? Sí, en los videos que he subido ya hemos hecho patrón de corset. Si quieres lo puedes buscar aquí en la página. Porque la que me pregunta está en Facebook. Ahí está. Entonces aquí ya tengo el aumento para la solapa. Y luego de la cintura para abajo yo voy a dejar 35 centímetros. Pero aquí esto la mejor idea es que ustedes cada quien se mida el largo que va a querer para su saco. Lo pueden medir de la cintura hacia abajo. El largo que quieran para su saco. Ya sea, pues todas somos un poquito diferentes. Yo aquí en esta talla le voy a dejar 35 centímetros. Pero ustedes pueden medir de la cintura para abajo. Si lo quieren aquí, aquí, aquí. Hasta donde ustedes quieran. Y esa medida la pasan para acá, de aquí para abajo. Ando un poquito más lenta que de costumbre porque todavía no me siento muy bien. Aquí voy a terminar yo mi saco. Me pregunta Esther, ¿cuánto la sacaste hacia afuera? Me imagino que en esta parte, en esta parte saqué 12 centímetros. De aquí para acá 12 centímetros. Y luego subí 3 centímetros. Y luego de este lado voy a hacer bastantes aumentos. Primero en esta parte voy a sacar 5 centímetros. Y aquí voy a hacer una marca. A la cintura de la cintura voy a sacar 2 centímetros. Y ahí voy a hacer otra marca. Y luego estas las voy a unir así. Dice Leti, ¿cómo hago un patrón básico? Leti, métete a mi canal de YouTube. Aquí está Costura con Fanny. Y ahí vas a encontrar el tutorial para hacer el básico paso a paso con tus medidas. Entonces aquí lo que voy a hacer es redondear esta partecita para que no me quede en pico, sino que me quede como en una ligera curva. Lo voy a hacer con otro color para que se note. Aquí, espero que se alcance a notar. Y luego, en lo que es la parte de la sisa, primero voy a bajar 2 centímetros. Esto para hacerla más grande. Este huequito hay que hacerlo más grande cuando hacemos este tipo de sacos porque normalmente nos ponemos una blusa abajo. Para que no nos quede tan apretado en lo que viene siendo la manga. Yo bajo 2 centímetros aquí y luego ya abro otros 2 centímetros de aquí para acá. Igual para que no queden muy apretados, para que tenga holgura. Y lo juntamos así. Estoy saliendo. Y luego ya voy a unir este cachito que me falta. Y en lo que es el hombro también me gusta salir 2 centímetros. Alargar el hombro 2 centímetros más. Igual para que quede más holgadito y no nos jale si nos ponemos prendas. Aquí ustedes pueden darle más holgura. Si quieren, pueden darle 2, 3 centímetros para que les quede más holgadito. Acuérdense que siempre es mejor que las prendas nos queden más grandes a que nos queden más chicas. Cuando la prenda nos queda grande, pues podemos ir recogiendo y ajustando. Si la prenda nos queda más chica, pues va a estar más difícil. Dice, con tu pasión básico he sacado varias prendas. Soy principiante en todo, me quedan súper chico, pero es una maravilla. Ay, muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Ok, déjenme ver qué me falta. Aquí tengo mi lista. Mi lista de transformaciones. La sisa, el hombro, la cadera. Ok, bueno. En este caso. Voy a sacar esta línea hasta acá. Ahora, de la cintura hacia abajo voy a bajar 7 centímetros. Voy a bajar de la cintura para abajo 7 centímetros. Aquí. Luego hacia adentro. Hacia adentro. Voy a bajar 5 centímetros aquí. De la cintura hacia abajo 7 y del centro hacia el costado 5. Y ahí voy a hacer una línea. Y ahí voy a hacer una línea de 12 centímetros que representa donde voy a empezar y terminar. Voy a terminar a colocar mi bolsa. Esta es de la cintura hacia abajo son 7 y del centro hacia el costado son 5. Y de esta de aquí a aquí mide 12 centímetros. Y pues yo creo que aquí ya está. Ya tenemos lista toda la transformación. Vamos a recortar la pieza y... En este caso, sí vamos a coser la pinza en la tela. Vamos a deshacernos de esta pinza y vamos a coser esta en la tela. Ahorita les voy a mostrar cómo. Acuérdense que a este patrón todavía tenemos que agregarle centímetro de costura porque no tiene... No tiene centímetro de costura en ningún lado. Ah, me falta también. Aquí se me estaba pasando. Vamos a agregar en el centro 2 centímetros para el cruce de botones en lo que es la cintura. Aquí. Estos dos centímetros es para si me lo quiero abrochar. Aquí llevo un botón. Que al momento de abrocharme el botón, como si tiene que sobreponer una pieza con otra, que no me vaya a apretar. Entonces estoy dejando estos dos centímetros para el cruce. Y voy a modificar un poquito mi solapa para que... Ahí está. ¡Ay, Mariana! Gracias. No, ya he visto. Me estás mandando regalitos. ¡Ay, qué padre! Aquí se puede ver. Es que nunca me había metido a TikTok en la computadora. Aquí se puede ver. ¡Ay, habe. Hola Reina, ah Reina, hola, hola Reina, buenas tardes, es que, bienvenida. ¿Qué chicas? Entonces, así queda el patrón, fíjense cómo queda la solapa cuando la hago así acá, si se alcanza a ver cómo queda el piquito, y pues aquí vamos a montar el cuello que va pegadito en esta parte, ahorita les voy a decir cómo se traza. Ahora, dice, ¿cuántos centímetros para la solapa? Yo le dejé 12 centímetros del centro para acá, son 12, y subí 3 centímetros. Ahora, voy a separar la parte de arriba de la parte de abajo, esto porque mi saco lleva dos colores, vamos a separar, y luego, para deshacerme de la pinza del costado, voy a abrir esta, que es mi pinza de la cintura, la voy a abrir. Hasta aquí, hasta, hasta donde está mi pinza, esta altura, hasta ahí abrí mi papel, no sé si se alcancé a distinguir. Y luego, voy a cerrar mi pinza, y luego, voy a cerrar mi pinza, y al momento de cerrar mi pinza, se va a abrir aquí. Hola Elizabeth, buenas tardes, Gilberta, hola, bienvenidas. Hola Elizabeth, soy de Monterrey, yo. Entonces, al cerrar esta pinza aquí, ya no necesito coserla en la tela, automáticamente, mi pinza de la cintura se hace más grande, eso es normal. Ahora, ahorita voy a rellenar este espacio con un pedacito de papel. Por aquí tengo mi resistor. Hola Swir, bienvenida. Ay, me preguntaron algo, ¿qué me preguntaron? Ah, ya no vi. Lo quiero rellenar con papel este espacio. Y luego, voy a cerrar también esta pinza. Para todas las chicas que me están viendo en TikTok, lamentablemente los en vivos en TikTok no se pueden guardar. Entonces, si lo quieren volver a ver, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Ahí va a estar disponible por si lo quieren ver después. Entonces, si se dan cuenta que al momento de que yo cierro mis dos pinzas, ahí se hace el espacio para que se acomode el busto. Esta pinza no la voy a cortar, solamente voy a cortar esta. Es decir, mi patrón lo voy a cortar así tal cual, así como está, con esta pinza abierta. O sea, toda la forma, así, esta. Y esta. Al momento de hacer mi confección, voy a cerrar mi pinza. Esta también la voy a cerrar. Y luego ya pegamos las dos piezas otra vez para que se haga todo completo, ¿sí? Entonces, así sería el frente de mi saco. Ahorita vamos a hacer la espalda y vamos a hacer el cuello, ¿sí? Acuérdense que estas piezas no tienen centímetro para costura, entonces hay que agregarle centímetro para costura todo alrededor. Este, pero fuera de eso, creo que es toda la modificación que nos falta. Dice, saludos desde Veracruz, saluditos, saluditos a Veracruz, saluditos a Perú, bienvenidas. Ay, muchas gracias por la rosa. Este, vamos a seguir con la espalda. Vengo a la espalda, la espalda no tiene tantas modificaciones. Está más fácil. Vamos a dividir aquí a la altura de la cintura, igual que hicimos ahorita. Saludos desde Costa Rica. Saluditos hasta Costa Rica, Maurín. Igual vamos a dejar de la cintura hacia abajo, yo le dejo 35 centímetros, pero ustedes se pueden medir de la cintura hacia abajo hasta donde ustedes quieran que les llegue el saco. Y ahí pueden terminar su patrón. Vamos a agregar 5 centímetros aquí abajo, aquí. 2 centímetros en lo que es la cintura. Y lo unimos. Lo unimos así. Igual vamos a suavizar aquí este pico para que nos quede como en una ligera curva. Esta esquinita. Dice el cuello. Sí, ahorita vamos a hacer el cuello. Me encanta cómo va quedando. Gracias, qué bonito peinado. Ya me las hice. Dice Edel. ¿Cómo puedo conseguir ese molde para sacar lo demás? Te puedes mostrar a mi canal de YouTube. Aquí está Costura con Fanny. Y ahí está el tutorial. Es un video como de 8 minutos. Donde es paso a paso cómo hacer el molde a tu medida para que no atalles y te quede muy bien. ¿Cómo se llama esa regla? Esta es una escuadra. Esta es una escuadra. Dice Isabel. Gracias. Gracias. Qué bueno que te gustó. ¿Qué tela se usa? Para algo así yo usaría algún tipo de tergal. Pero algo así como tergal catalán o tergal español. Y luego voy a hacer la misma transformación de la ciza que hice en la parte de adelante. ¿Cómo se llama la regla café? Esta es la curva francesa. Esta. Entonces aquí voy a bajar 2 centímetros para hacer más grande la bocamanga. Ustedes pueden bajar más si quieren. No pasa nada. Entre más bajen esta medida, más espacio vamos a tener aquí en la bocamanga. En caso de que queramos que nos quede un poco holgado. Porque normalmente estas prendas se ponen con blusas abajo, se ponen con chalecos. No solemos ponernos solamente el saco. Y luego vamos a sacar 2 centímetros del costado hacia afuera también para darle más holgura. Igual si quieren ustedes pueden darle 2, 3 centímetros para que les quede más holgado. Y como quiera acuérdense que se puede ir ajustando ya cuando lo confeccionan en tela se lo pueden ir ajustando. Y vamos a hacer una curvita aquí. En el hombro voy a sacar 2 centímetros también. Siguiendo la misma inclinación que ya tiene el hombro. Y para la espalda creo que es toda la modificación que vamos a hacer. Ya la podemos recortar. Esta pieza se va a coser en la tela. Ay, gracias por la rosada. Ay, gracias por la rosada. Dice... ¿Cuándo nos puedes hacer un tutorial para trazar? Y confeccionar una gabardina como las que usan los coreanos. Déjame, busco fotos. Salí para ver cómo es. Para ver el modelo. Este... Ver qué tan difícil está. Dice... Buenas tardes desde Argentina. Saluditos hasta Argentina, Cristina. Esta pieza igual dejamos centímetro de costura todo alrededor. Esta pinza se corta y se cose sobre la tela. Este... Y pues creo que es todo. En cuanto a la espalda es muy sencillo. Vamos a separar las dos pinzas porque el saco es de dos colores. Pero si lo quieres hacer en un solo color, pues no es necesario que hagas este corte. Y pues ya aquí ya tenemos frente y espalda. Ahora, para hacer el cuello. Para hacer el cuello... Lo que yo voy a hacer es doblar mi solapa. Así como la voy a usar. Y voy a ver cuánto de este espacio quiero que se agarre al cuello. En mi caso creo que van a ser unos dos centímetros. Lo voy a amar. Hasta aquí. Es decir, a partir de aquí quiero que empiece a salir mi cuello siguiendo esta forma hasta atrás. Entonces voy a tomar la medida de la línea del centro dos centímetros hacia la derecha. Ahí está esta marquita. Y ahí voy a medir toda la curvita del cuello. Esto a mí me gusta medirlo así con la cinta paradita. Son 18 centímetros en mi caso. Entonces déjenme lo anoto. 18. Y luego voy a tomar también la espalda. Son 8. Entonces voy a sumar... Voy a sumar la medida del cuello de adelante. Pero no es todo hasta acá, sino hasta donde yo quiero que empiece mi cuello. Que es como por aquí. Voy a medir todo esto. Y luego también voy a medir esto de aquí. Estas dos las voy a sumar, que en mi caso son 26. Y con esto voy a hacer un rectángulo. A ver si me cabe aquí. Déjenme ver. Mi rectángulo va a medir esos 26. Y de ancho yo le voy a dejar 12 centímetros. Parwi. Hi, Parwi. Hi, hi, how are you? Es que tengo una amiga que me está viendo y no habla español. Entonces le hablo en inglés. Entonces a este cuello le voy a dar yo un ancho de 12 centímetros. I love you too. You're more cute. El cuello es nada más un rectángulo. El largo del cuello delantero más el largo del cuello trasero. 12 centímetros de ancho. Y un lado se va a cortar en tela doble. Este lado se va a cortar en tela doble. Y de estos voy a cortar dos piezas porque el cuello es forrado. Entonces voy a cortar dos piezas. Ahorita les explico cómo se corta. Entonces, al momento de yo colocarlo, lo voy a empezar a colocar aquí. En esa marquita. Ahí voy a empezar a coser mi cuello. Y va a quedar algo así aproximadamente. Está difícil acomodarlo porque es un papel. Pero bueno, más o menos algo así se va a ver el cuello. Algo así queda. Y este lado es el que va curviado hacia atrás. Dice Concepción. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias por ver Concepción. Explica cómo hacer un vestido de quinceañera. Dina, en mi canal, digo, en mi página tengo cómo hacer corsets y cómo hacer falda circular. Yo creo que si te ves esos dos tutoriales, ya más o menos empiezas a ver nociones de cómo hacer ese tipo de vestidos. Entonces, esta pieza es solo la mitad del cuello. Si están viendo, este es solo la mitad del saco. Entonces, esta pieza también solo es la mitad del cuello. Por eso se corta en tela doble. Es decir, imagínense que si esta es mi tela, dice Tengo que doblar así. Y donde van las tachitas, ahí pongo en el doblez, ahí pongo mi cuello. Lo corto y al momento de abrirlo ya me sale todo el cuello completo para los dos frentes y las dos espaldas. Te explicas súper bien. Gracias, Denise. Entonces, bueno, estas ya son todas las piezas. Sí, son todas las piezas. El escote, el cuello. Dice Julissa, para que le dé curvatura, es que te vas a ir cosiendo con la misma forma del cuello. Igual, esta pieza podemos cortarla al 10 de la tela. Es decir, en vez de cortarla así, la colocamos inclinada sobre nuestra tela. Para que el momento, para que sea más fácil de que se acomode a esta curvita de aquí. Entonces, tenemos el frente delantero. Es esto. Si tenemos frente delantero. Tenemos... Espalda y tenemos el cuello. En cuanto a la manga, yo, para este modelo, usaría una manga básica. No tiene ninguna modificación. Dice Julissa, lleva entre tela así. Lo que es solapas, cuellos, puños, siempre llevan entre tela. Este... No tengo ningún... Aquí está mi molde. Tengo mi molde de manga básico. Este lo pueden encontrar igual aquí en mi canal de YouTube, Costura con Fanny. Está el paso a paso de cómo hacer su patrón básico a su medida, para que les quede perfecto. Aquí yo nada más le agregaría centímetro para costura y listo. No le haría ninguna modificación a lo que es la manga. Y bueno, chicas. Yo creo que sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Para las que están en TikTok, la voy a dejar aquí en mi canal de YouTube. Ahorita la voy a subir en un ratito, por si la quieren ver después. Y ir haciendo paso a paso.